No quiero aguantar Ahora eso que más la hay Sin desayunar en la cama Las excusas vienen solo para Y solo que pararán Las manos humildes de ayer Ya fueron de los ojos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir Tu vida pasaba y yo sentía Que el rey va a morir de amor Entrarte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin desayun Que puedas contar conmigo Oh, 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 oh Tengo que matar Solo quiero huir de acá Péndeme que nos quede, que a punto se va a dar a sus pies Cuando el sueño lo dejó, en el silencio voy, el comienzo y mi piel Hay una vida toda, toda, donde vivamos juntos y solos Y solo queda el amor, los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos Hoy solo quiero creer Te recordarás, las verdes de invierno, hoy para ti Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor, a verte esperando en mi portal Sienterme en el suelo sin pensar, que puedes volar conmigo para siempre No vuelvo a olvidar, entérmeme más mientras estás No me da mi tiempo y te vas, yo siento que quiero verte Te recordarás, las verdes de invierno, hoy para ti Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que me iba a olvidar, que me iba a morir de amor, a verte esperando en mi portal Sienterme en el suelo sin pensar, que puedes cantar conmigo Te recordarás, las verdes de invierno, hoy para ti Las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y me enamoré Las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y me enamoré Muchas gracias